Música 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 Soy del melo sin el nudo Donde se rompen las olas Y puse la carne de zona Y que no tenga marido Para no ser comprometido Más no regreso Que tenemos otra Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por los que borracho veremos Que me siga la trámpora Que me toque el desguelite Este es el niño perdido Y bueno, y mi mano le grito Pa' que me dame como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Oye, son tres vuestras